Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ángela García y soy fotógrafa de moda. En el día de hoy les tengo un story time. Quiero contarles y compartirles un poco de cómo fue la experiencia al grabar un curso con Domestika. Bueno, todo comenzó así. Yo conozco la plataforma desde hace mucho tiempo. Siempre me gustó la calidad de los cursos, el contenido. Y un día pensé, bueno, ¿por qué no grabo un curso? Tengo mucha información para dar, quiero compartir. Y envío un correo a Domestika. Se tardaron como tres meses en responderme, entonces yo creí que ya no me iban a responder. Pero un día me llegó un correo y me dijeron que sí querían grabar un curso conmigo. Les encantó mi portafolio, mi website, mi Instagram. Entonces ahí comenzó toda mi aventura con Domestika. Bueno, comenzamos todo firmando el contrato como profe de Domestika. Posteriormente conocí a la que sería mi productora Pam. Con ella comenzamos todo el proceso. Comenzamos primero analizando cuáles serían las opciones, qué curso voy a hacer, porque pues en fotografía se pueden enseñar muchísimas cosas. Y decidimos hacer un curso de fotografía de moda con luz natural, que es mi fuerte, es mi pasión. A mí me encanta la luz natural, aunque también fotografío en estudio. La luz natural siempre me parece bastante interesante y siempre tiene muchas cosas que ofrecer. Durante varios meses trabajé estrechamente con el equipo de Domestika. A distancia yo estaba en Tel Aviv y Pam en Madrid. La verdad es que fue un trabajo súper profundo. Desarrollamos todas las unidades con muchísimo, muchísima atención. De verdad le dimos mucho enfoque a todo lo que es la luz natural, cómo manejarla, cómo utilizarla en las horas del día. Entonces hice este curso con mucho amor porque de verdad es algo que me hubiera gustado tener a mí cuando estaba comenzando con la fotografía. Durante este tiempo a distancia el equipo de Domestika de verdad puso todo su empeño para que todo lo que yo proponía se hiciera realidad. Y tenía muchísima expectativa porque tenía yo que volar a los estudios de Domestika en Madrid. Y ya aproximándose la fecha para mi viaje a Madrid. En ese momento yo estaba en Bogotá, tenía que viajar a Madrid. Todo estaba súper organizado. Cerramos vuelos, cerramos hotel y viajé. Llegué a un hotel, estaba súper cerca de las instalaciones de Domestika. El primer día que llegué a los estudios me impresioné. Es muy grande, hay muchos sets, todo se ve increíble. Es la verdad como un sueño estar ahí. Y el hecho de tener a 10 personas alrededor tuyo, profesionales impresionantes. Cuidando que cada detalle esté perfecto, el sonido, la luz. De verdad me inspiró muchísimo para poder seguir creciendo como profesional. Bueno, ya comenzando el curso yo estaba bastante nerviosa. Me costó mucho trabajo hablar frente a la cámara. Aún me cuesta trabajo. Y recibí muchísimo apoyo por parte de ellos. Me hicieron sentir muy cómoda. Y pude desarrollar cada una de las unidades para ustedes, chicos. Y de verdad que al final todo salió súper, súper lindo. Este curso nos llevó aproximadamente una semana a grabar. Trabajábamos de 9 a 6 de la tarde aproximadamente. Era bastante largo el día de rodaje. Pero al final siempre estábamos con muy buena energía. Todos muy felices. Entonces la verdad al equipo le gustó mucho mi trabajo. Entonces eso también me motivó a ponerle toda mi fuerza y todo mi empeño. Bueno chicos, aquí les muestro un poco de mi proyecto final. Fueron las fotos que salieron de la sesión de fotos que yo realicé para enseñarles en este curso. Todo fue trabajado con luz natural. Hicimos una parte de la sesión en exterior y otra en interior. Ya cuando compren el curso podrán ver todo en detalle. También les voy a enseñar un poco de edición sobre cómo hago mis presets para Lightroom y cómo trabajo en Photoshop. Y por supuesto que en mi tiempo libre aproveché para visitar a Madrid. Era mi primera vez en esta ciudad y me pareció hermosísima la comida, la arquitectura, los museos. Me divertí muchísimo y de verdad que quisiera regresar otra vez solo a visitar. Bueno, pero después de esa intensa semana de grabación llegaron meses y meses de postproducción. El equipo de postproducción y edición de Domestika se encargó de poner todo en conjunto, de borrar mis errores, de cuando me equivocaba, de cuando me ponía nerviosa, de poner toda la parte de las clases de edición conjunta. Y ya por fin llegó la hora chicos, llega el estreno de mi primer curso de Domestika porque ahora les voy a decir, grabé dos cursos, pero por el momento vamos a lanzar el primero que es fotografía de moda con luz natural. En este curso les voy a enseñar la mejor manera de sacarle provecho a la luz natural en su fotografía de moda. Como ya saben, la luz natural es un recurso que todos tenemos, no todos tienen acceso a estudio o a flashes, pero la luz natural siempre va a estar ahí y es hermosa y podemos sacar lo mejor de ella. Y eso no es todo, la verdad es que les tengo unas sorpresitas preparadas con este curso que para los que lo compren, espero que les vaya a gustar mucho y vamos a estar en contacto en todo lo que es el foro y las actividades y sus proyectos finales. Bueno, este viaje con Domestika ha sido increíble, la verdad estoy súper agradecida por la oportunidad. Aprendí muchísimo y solo me dan muchas más ganas de enseñar y de compartir con mi comunidad y de dar un poco de lo que sé. Entonces chicos, la fecha de estreno para mi curso es este 7 de junio del 2023. Entonces apenas llegue esa fecha voy a subir el link a este video, voy a tener algunos cursos para regalar y voy a tener un código de descuento para ustedes. Entonces estén súper atentos y ya estoy muy emocionada, espero que lo disfruten mucho. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.